Disfruta de los asados con las barbacoas grill eléctricas de Severi. Una barbacoa eléctrica se instala muy rápidamente. No es necesaria ninguna extensa preparación. Simplemente introduce la placa antiadherente del grill e introduce agua en la bandeja del grill. Ahora conecta el aparato a la red eléctrica y ya está listo para usar. El control de temperatura te permite seleccionar la temperatura correcta para cada tipo de alimento. Gracias al agua de la bandeja recoge gotas, se quema el mínimo de grasa y se reduce la acumulación de humo y olores desagradables. Tu vecino también estará encantado. Pescado Verdura O carne Con las barbacoas grill de Severin, cualquier plato te saldrá perfecto. Y si el tiempo no acompaña, puedes instalar la barbacoa en la cocina sin ningún esfuerzo. Limpiar la barbacoa después de usarla es muy fácil. La placa se puede incluso lavar en el lavavajillas. Barbacoas grill de Severin Productos de calidad fabricados en Alemania. Tú también puedes confiar en el número uno del mercado. Y ya está listo. Aparte, ya está listo. Esto se puede incluso tenemos mayor que la población perfecta para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.